Hola, soy el pueblo en general. Pienso que el cosa de la muerte de Santiago Nacer fue los gemelos vicarios y pienso que en la muerte usualmente solamente hay unas personas que son responsables. Pienso que mucha de la gente supo sobre los planos a matar a Santiago y muchas personas trataron de notificar a Santiago que hay planos para matarlo, pero en cada evento hay coincidencias y problemas en que las personas no hablaron esto. Y por eso pienso que el pueblo en general no es culpable en este caso. Y pienso que es muy importante para entender que los gemelos vicarios tenían un motivo muy grande y muy fuerte. Ángela Vicario dijo que tenían relaciones sexuales con Santiago y Santiago tomó su virginidad y por eso, para mantener su honra de la familia, los gemelos vicarios mataron, lo mataron y pienso que muchas personas simplemente trataron a ayudar a Santiago, pero en cada caso no ocurrió. Por ejemplo, Divina Flor trató de abrir la puerta en caso de Santiago que quería devolverla a la casa. Cristo trató de encontrar a Santiago, pero él no encontrarlo. Y también hay otros ejemplos en que personas trataron a ayudarlo, pero simplemente hay muchas coincidencias y casualidades que no podía decirlo. Y eso es. Gracias. 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 Gracias.